hola bienvenidos soy alejandro chávez autor de libros aquí en amazon kdp y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes crear una serie para agrupar varios libros al momento en que vas a subir un libro y aquí estoy en el paso 1 de 3 para subir el libro ya le puse idioma ya le puse título y por acá está agregar serie ahí le voy a dar clic y me pregunta que si esa serie va a ser nueva o es una que ya tengo para simplemente agregar el libro en este caso va a ser una nueva entonces voy a dar clic acá en crear la serie ahí está ahora me pregunta que si este título este libro que estoy subiendo es de los libros principales de esa serie o es de los secundarios de los complementarios si es de los principales los primeros tres libros que yo agregue a esta serie se van a presentar esos tres como si fuera un icono o un logotipo de la serie mientras que los que agregue como suplementarios no se van a ver en esos tres pero si se van a ver cuando tú busques un libro que esté relacionado de esa serie te van a salir todos puede dar clic acá donde dice main content o contenido principal y me dice que bien que se va a crear esta serie y que el título se va a guardar ahí vamos a darle clic aquí al botón amarillo y aquí me manda y me dice cómo se va a llamar la serie primero el idioma esa serie va a ser en español entonces le ponemos spanish y por acá vamos a ponerlo aplicaciones microsoft y así se va a llamar esa serie y por acá me dice que si esa serie tiene que estar ordenada así como por ejemplo los títulos de harry potter que llevan cierto orden o el señor de los anillos en este caso no entonces voy a escoger la segunda opción que no importa el orden acá abajo me dice que los primeros libros que ponga se van a ver así como acabo de crear la serie el libro que suba va a ocupar aquí el lugar número uno y los siguientes dos libros que suba como principales de esa serie van a ocupar el lugar 2 y 3 muy bien por acá me pide una pequeña descripción de la serie vamos a poner listo de hecho es opcional puedo dejarlos sin descripción nada más con el nombre pero si considera importante ponerlo ahora vamos a darle clic aquí en enviar actualización está grabando me dice que ya quedó esa serie y vamos a regresar entonces a continuar con el título el libro que estoy subiendo bien me regresa al mismo paso ya puedo continuar para subir ese libro y la serie ya aparece aquí aplicaciones microsoft pues así de fácil es crear una serie el momento de subir un libro espero te sirva este vídeo nos vemos en el siguiente